La Unión Europea podría ser más de lo que está haciendo. En la Estrategia Europa 2020, que ha sido lanzada en 2010, que es un plan para 10 años para desarrollo de la Unión Europea, ha puesto tres objetivos, que eran los 20-20-20 para 2020, es decir, 20% más de energías renovables, un 20% de reducción de emisiones de CO2 y un 20% de incremento de éficitio energético. Estamos viendo que estamos casi en 2014 y estamos muy lejos de atingir este objetivo. Entonces, si una solución sería efectivamente poner un target obligatorio, que eso ya ayudaría a los Estados miembros a invertir, a desarrollar medidas para atingir este objetivo. Nos dicen que en 2010 había, desde el 20%, había atingido solamente un 7.7. Entonces, se espera que se incremente hasta, por ejemplo, un 12-13%, pero esto mucho debido a la crisis económica, no por el ahorro de eficiencia energética, pero sino por la crisis económica que está disminuyendo el consumo en este nivel. Entonces, pues también en España se deberían hacer más medidas para promover eficiencia energética. Hay algunas ciudades que están desarrollando medidas en este sentido, pero se puede hacer más. Y yo creo que hay una posibilidad que tenemos, es utilizar los fondos de la Unión Europea del próximo programa 2014-2020, que tiene un enfoque dedicado a eficiencia energética para desarrollar otro tipo de proyectos para contribuir para este objetivo. Se está tomando conciencia, los consumidores también se están tomando conciencia, pero hace falta más trabajo a ese nivel local también. O sea, los temas que discutimos, de eficiencia energética, del apoyo del sector privado en esto también, no solamente del público, sino también del privado y del papel que tiene la función de los consumidores. Se habla mucho de estos temas en Bruselas, pero luego la realidad en España y en otros países, la realidad local es muy distinta. Debería haber otro tipo de comunicación, no solo de las autoridades a los ciudadanos, pero si no también de la Unión Europea a los Estados miembros, para desarrollar este tipo de medidas. Hay determinadas tecnologías que están en el mercado, que existen ya y que pueden ser utilizadas, combinadas con la parte de conectividad, con las TICs, incluso con la parte de transporte, de traffic management, y todavía no están suficientemente desarrolladas en la Unión Europea. Entonces, si ponemos más esto en práctica, llegaremos más rápidamente al tema de Smart Cities. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!